En otro tema, la Asociación de Clínicas Privadas respaldó las pretensiones del Colegio Médico Dominicano de paralizar las clínicas si no llegan a un acuerdo con las administradoras de riesgos de salud. Seira Castillo amplía en directo. Adelante. Saludos, pues así es. Los médicos continúan en conversación con las administradoras de riesgos de salud, pero aún sin una salida a la demanda de que se han contratado unos 15 mil médicos, además del derecho a prescribir recetas y analíticas, entre otras. Insisten en que el gobierno se ha mantenido indiferente y por el contrario pretenden modificar la Ley 8701 de Seguridad Social, quitándole derechos a los pacientes que han contratado el régimen contributivo, como lo es el derecho a la escogencia de clínicas y médicos de sus preferencias. Advertimos que tanto las clínicas como los médicos lo mantendremos vigilantes y alerta porque no permitiremos que sean violentados derechos fundamentales que afectan no solo al paciente, sino el libre ejercicio profesional y empresarial en el país. Hemos hecho más de 40 reuniones con la CISALRI y no se ha avanzado absolutamente nada. Es lo que entretiene a la gente y lo marea todo el tiempo. Y el escenario se está preparando para paralizar el sector privado. Los médicos también denuncian que el director del Seguro Nacional de Salud se ha negado a reunirse con ellos y tienen las mismas demandas con el régimen contributivo del SENASA. Esta es toda la información que tengo. Por el momento retorno al estudio.